Ella es Carol, de 25 años, quien hace un mes fue víctima de su expareja sentimental. Fuertemente golpeada y agredida luego de una fiesta por pedirle terminar la relación, su reacción violenta desencadenó en estos hechos. Salgo corriendo a coger mis cosas, él por detrás me agarra y en este momento es que empieza todo y empieza a golpearme violentamente en la cara, en la cabeza, en el cuerpo en general, puños, patadas y pues, bueno, este sujeto solo, yo empecé a gritar pidiendo ayuda. El hombre le habría quitado el celular y los documentos personales. Ante los gritos que se escuchaban desde el apartamento, el vigilante se dirige hacia la puerta y el hombre no lo deja ingresar. Minutos después, al parecer, el presunto agresor se dio a la fuga. Él se atraviesa en la puerta para no dejarme salir, que el celador empieza a gritar que si estamos bien, que qué pasa. Y él dice que sí, que estamos bien y yo empiezo a decirle que no, que por favor me ayude. Ahí logro quitarlo de la puerta, abro la puerta, el celador me ve y pues al ver el estado en el que me encontraba, me acompaña a la recepción. En ese momento en el que él me acompaña a la recepción, ya una vecina que me escuchó gritando había alertado a la policía. La familia del supuesto agresor intentó persuadir a Carol para que no denunciara a las autoridades. Luego de la primera audiencia, el sujeto negó los dos años de relación y la golpiza que le propinó, que tuvo como resultado 12 días de incapacidad. La víctima se dio a la tarea de contactar exparejas del presunto agresor, quienes le confirmaron sus conductas violentas. Emocionalmente en este momento la verdad es algo que me tiene súper inestable. Tengo episodios de ansiedad, no puedo dormir en las noches. Ayer que tuve que verlo fue como fue la peor sensación de mi vida. Hasta el momento la víctima ha sido valorada por psicología y psiquiatría por el delito de violencia intrafamiliar. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!